¡Aleluya! ¡Gloriando! Llevo buscando el borracho a su amigo el cantinero Le dice abre la cantina que traigo mucho dinero Quiero invitarte a unas copas ¡Aleluya! Y quiero que se le venga ¡Aleluya! 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 Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino ¡Sin a quien que celebremos! ¡Aleluya! la iglesia conmigo canta la ayuda y borracho y cantinero a Cristo se nos virtieron uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero y ahora los dos se dedican Cabán y yo solo hablan de este mundo y a nosotros mientras unos hablan de droga mientras otros hablan de alcohol nosotros hablamos del Cristo maravilloso que cambia y transforma la fe ¡Allá y! ¡Fantazo! 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 Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron, uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican, Andino y yo, solo a hablar de este Evangelio. ¡Gloria a Dios!